bienvenidos amigos a otro vídeo más de este su canal qué gusto saludarles estamos ya en etapa mundialista estamos en la época mundialista arrancó ya lo que es la eliminatoria de la concacaf con muchas muchas oportunidades para todas las elecciones tres boletos directos dos boletos a repechazca y muchas oportunidades honduras arranca el sueño mundialista a partir de este jueves 6 del mes de junio así es amigos arrancamos ante cuba el sueño por volver a una copa del mundo después de esos procesos fracasados con jorge luis pinto y con fabián coito y bolillo gómez fracaso rotundo la peor eliminatoria de honduras en lo que recuerdo no ganamos ni un tan solo partido será muy importante para honduras iniciar con el pie derecho ganando de entrada considerando que tenemos en frente a rivales bastante accesibles creo que ya no hay excusa para decir que honduras no puede ganar porque la eliminatoria pasada amigos no ganamos ni un tan solo partido ganando en este debut será más que importante para tomar confianza y empezar a construir este proyecto rumbo a la copa del mundo pero bueno uno de los dilemas que surgen en las últimas horas un debate que continúa es quién debería ser el portero de la selección de honduras para este inicio de las eliminatorias tenemos tres porteros dentro de lo que cabe con buen nivel para la selección y es lo que hay lo mejor que tenemos para esta eliminatoria el técnico reinaldo rueda decidió convocar a edric menjibar campeón con olimpia buva lópez y también a jonathan ruger le dio una segunda oportunidad al portero naturalizado de motagua le dio una segunda oportunidad después de ese desastroso inicio con la selección tras quedar fuera de la copa américa quién debería ser amigos esa es la pregunta quién debería ser y quién merece o ha hecho méritos para hacer el nuevo guardameta o para hacer el guardameta de la selección para estas eliminatorias mundialistas con el regreso de buva lópez a la selección muchos ponen en duda que edric menjibar que ha sido el habitual desde que el guardameta luis buva lópez estuvo lesionado sumado a eso todos los problemas que pasó buva lópez tras no querer renovar con la máquina del real españa que fue borrado por completo de la selección edric menjibar empezó a tener mayor protagonismo en las eliminatorias pasadas que fue el debut de edric menjibar en una eliminatoria solamente disputó dos partidos ante el salvador el empate y también la goleada que recibimos ante eeuu en ese partido que nos metieron un 3 a 0 y que y que bueno jugamos en unas condiciones inhumanas haga a temperaturas bajo cero en este caso amigos regresa uva lópez que es el portero más experimentado de los tres que están en la selección nacional buva lópez ha disputado 15 partidos de eliminatoria mundialista y podemos decir que si no es por él en muchas ocasiones honduras hubiese terminado con resultados muy abultados resultados nada buenos para la selección de honduras ha sido el futbolista más destacado de honduras en los últimos años por sus grandes actuaciones pero de un tiempo para acá más que todo en todo este 2023 producto de este tema con el real españa las lesiones y demás perdió protagonismo y edric menjibar empezó a levantar la mano empezó a tener apariciones y ha tenido muy buenos partidos más que todo esa serie ante méxico aunque al final pues se recrimina mucho el estilo de juego de edric menjibar que es un guardameta que suele retrasar mucho el partido retiene mucho la pelota y pues eso es recurrente con el olimpia lo hemos visto en fases importantes en ese partido de vuelta ante méxico en donde edric menjibar retuvo mucho la pelota perdimos mucho tiempo y eso al final nos terminó pasando factura amigos pero la pregunta es cuál de los tres llega en condiciones y merece estar aquí amigos jonathan ruller jamás ha disputado una eliminatoria de hecho este su primera participación con una selección y precisamente es con honduras esta será su primera vez su debut en una eliminatoria mundialista su primera aparición y bueno imagino ser un momento especial para jonathan ruller pero de los tres es el que menos tiene posibilidades de poder salir como titular o ser el titular en estas eliminatorias por el simple hecho de que ese debut no fue el esperado más allá de que no siempre salen las cosas como uno espera pero eso lo terminó condenando amigos aparte no cerró de la mejor forma en la liga nacional como ottawa de un tiempo para acá jonathan ruller ha empezado a cometer muchos errores a desconcentraciones y demás por tanto de los tres es el que menos veo con posibilidades de poder ser titular la disputa es entre menjibar y buba lópez cuál de los dos porque hubo vino de menos a más en este torneo empezó a recuperar terreno aunque las lesiones también lo estuvieron afectando no es el buba lópez de antes pero sigue teniendo esos destellos pero la realidad amigos es por más recuerdos de uva lópez en torneos importantes como honduras siendo el jugador más brillante en este preciso momento el jugador que más se lo merece es edric menjibar así es amigos por más buenas actuaciones que haya tenido uva lópez por más que haya recuperado un poco ese nivel al que nos tenía acostumbrados edric menjibar amigos edric menjibar se ha ganado el puesto para ser titular en la selección de honduras esté en su momento este es el buen momento de edric menjibar y el técnico reinaldo rueda lo tiene más que claro edric será el titular en estas eliminatorias no debería haber dudas porque hablamos de merecimiento y el momento en que llega cada guardameta y edric menjibar viene de ser campeón tetra campeón con el olimpia y si a muchos no les gusta el estilo de juego de edric menjibar que retiene mucho la pelota le da pausa al partido cuando tiene que salir jugando se toma mucho tiempo pero amigos es el estilo de él pero en estos partidos que ha tenido con el técnico reinaldo rueda ha tenido muy buenas apariciones cierra muy bien el torneo siempre termina siendo de una u otra forma termina siendo figura en el olimpia el nivel tampoco es tan superior al de uva lópez pero hablamos de merecimiento amigos en la selección están los mejores y los que más se espera que aporte aparte de eso los que llegan en mejor momento y edric menjibar viene de ser campeón viene de ser viene de ser figura importante del olimpia aparte es el jugador con el que arrancó el técnico reinaldo rueda este proceso o esta segunda etapa con la selección creo que ha hecho mérito suficiente edric menjibar para ser el guardameta titular aunque he visto que muchos están con ese sentimiento de nostalgia de que buva lópez regrese al largo porque si sabemos que ha sido de lo mejor de honduras en los últimos años vamos a decirlo así buva lópez siempre terminaba siendo el jugador más destacado cada desastre que sufría la selección de honduras de no ser por buva amigos en muchas ocasiones hubiésemos perdido varios partidos nos hubiesen goleado y demás pero en este preciso momento el mejor guardameta de honduras es edric menjibar digan lo que digan es edric menjibar y hay que aceptarlo en la realidad es el que va a ser titular y no hay debate alguno de que menjibar ha hecho lo necesario para poder ganarse ese puesto en la selección yo quiero que ustedes en la caja de comentarios me dejen sus opiniones quién debería ser para ustedes el guardameta titular de la selección menjibar buva lópez o ruller quién ha hecho más méritos para poder ser el guardameta de la bicolor en estas eliminatorias quiero que ustedes lo comenten en la caja de comentarios para mí es edric menjibar por todo lo que ya les mencioné porque ha hecho méritos y porque es el vigente campeón y el que viene en una mejor forma pero ustedes qué opinan quiero leerlos